Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos los habitantes y visitantes que nos acompañan en la ciudad del aprendizaje. En nuestro viaje de hoy conoceremos qué es el modernismo, sus características y principales representantes. ¿Están listos? Entonces, ¡comencemos! El modernismo es la primera expresión literaria de origen americano. Fue una renovación poética en la literatura de la lengua española, pues cambió las preocupaciones políticas y sociales por los aspectos concernientes a la poesía misma, empleando una métrica, ritmos y rimas no utilizadas hasta entonces. Las principales características del modernismo son una preocupación por depurar sus obras, dotándolas de musicalidad, plasticidad y coherencia. Su gran riqueza temática, al no limitarse a tratar los temas del entorno, sino que también hablaron de los problemas universales. La dedicación preferenciada al trabajo artístico, elevándolo a la categoría de una profesión. Atravesar dos etapas, la primera la etapa preciosista, identificada por la evasión de la realidad, y la etapa mondonovista, determinada por una observación de la realidad americana. No limitarse a la poesía, pues sus autores se interesaron por la creación de relatos breves, así como de novelas y ensayos. Los precursores del modernismo fueron Manuel González Prada, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y José Asunción Silva, quienes intentaron una reforma del lenguaje. La segunda generación de modernistas estuvo encabezada por el poeta Rubén Darío, quien logró darle trascendencia a la corriente literaria, definiendo sus obras como la expresión original de la nueva estética. Además, dentro del modernismo existieron tres corrientes. La europizante, que trató de asimilar la cultura europea del momento. La hispánica, que significó un retorno a la cultura española y a las tradiciones latinas. Y la americanista, que señaló el regreso a las fuentes nacionales, al paisaje y al hombre. Los principales autores modernistas fueron El colombiano José Asunción Silva, con producciones poéticas como Intimidades, El libro de versos y Gotas amargas, además de la novela de sobremesa, considerada la más importante del modernismo en América. El cubano José Martí, destacado por sus versos sencillos y los poemas La Rosa Blanca y La Niña de Guatemala. El nicaragüense Rubén Darío, quien lideró el desarrollo del modernismo y escribió obras como Azul, Prosas Profanas y Cantos de Vida y Esperanza. El uruguayo Horacio Quiroga, con obras narrativas como Los cuentos de la selva y Los arrecifes de coral. Y el argentino Leopoldo Lugones, con poemas como Los crepúsculos del jardín, poesía narrativa como Poemas alariegos y la narrativa en Cuentos fatales y Las fuerzas extrañas. Y de esta forma terminamos este corto viaje por el modernismo, aunque te invitamos a que lo conozcas mucho mejor leyendo algunas de sus obras. Agradecemos a quienes nos acompañaron y los invitamos a participar de nuestra próxima expedición por las calles de la ciudad del aprendizaje. Si aprendiste algo y te gustó el video, demuéstralo con un simple me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Tampoco pierdas la oportunidad de obtener tu ciudadanía de Learning City suscribiéndote a nuestro canal. No se te olvide que en nuestra plataforma virtual encontrarás esta misma información en formato de PDF y que si tienes aportes o preguntas, los puedes realizar en la sección de comentarios o en el perfil de Facebook. Muchas gracias por tu asistencia y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!